Primero con su nombrecito y esta tarde tienen un evento. Bueno, buenos días, mi nombre es hermana María López, pues perdonezco al Instituto de Hermanas Franciscanas de la Caridad y muy feliz, muy contenta de poder pues servir a Dios y sobre todo pues en este día maravilloso queremos hacer una Eucaristía y queremos vivirla en acción de gracias por estos 20 años de nuestra presencia como de vida religiosa en la Iglesia. Así que le hacemos la corte a la invitación y sobre todo, oren por cada uno de nosotros para que podamos seguir siendo fieles y perseverantes en nuestra misión y sobre todo en nuestra vida consagrada. Una invitación, ¿no?, para las personas que así están buena ayuda también, ¿no? Bueno, pues les hacemos la cordial invitación también, que conozcan nuestro centro. Estamos ubicados en el Cantón Penipe, provincia de Chimborazo y nuestra comunidad Instituto de Hermanas Franciscanas de la Caridad y donde estamos con nuestros niños es pues Fundación Casa de la Caridad. Así que te invito, querido hermano, querida hermana, que compartas con nuestros niños y jóvenes un día, dedícale, dile sí al Señor un día y ven y comparte con cada uno de ellos.